Este verano, vámonos, Plan Playa con Crónica TN8. Espéranos en tu balneario favorito, porque llegamos con los juegos más divertidos que te harán ganar muchos premios. Plan Playa con Crónica TN8. La gira veranera que sí te premia. Plan Playa con Crónica TN8. Patrocina. Esquimo. Cada día es especial. La sirena. Del mar a tu paladar. La sirena nos encanta. Saludos, amigos y amigas. El día de hoy nos venimos a San Juan del Sur. Yo le llamo la de Centroamérica. Así es, Antenor Peña Solana. Y es que estamos viendo mucha ofrencia, por supuesto, de la familia nicaragüense en este cierre de la semana sana 2024. Es el último concurso. Por supuesto que sí, Antenor. Esta es la última gira veranera del Plan Playa con Crónica TN8. Y hoy, por supuesto, que estaremos premiando a todas aquellas personas que van a estar participando. Y por supuesto que se van a ir cargadísimos con todos los premios de nuestros patrocinadores. Pero bueno, vamos a dar inicio de inmediato con este juego. Entonces, Antenor, a ver si le explicas un poco a los participantes en qué consiste. El concurso es que tienen cuatro vasos. Es decir, cada persona, estos cuatro participantes van a tener su vaso en la mano. Dentro del vaso van a soplar una chimbomba. Se la van a llevar a los hoyitos, dejan el primer vaso ahí y se traen la chimbomba para acá. Siguen con el segundo vaso hasta que terminen con tres vasos. La persona que lo haga más rápido, esa persona va a ser ganadora del primer lugar. Si gana el segundo lugar, tercero, cuarto, también le vamos a dar premio. Ya estamos listos, muchachos. Estamos listos. Prepárate ese micrófono, el otro. Contamos del uno al ocho, Antenor. Del uno al ocho. Del uno al ocho para que los participantes, por supuesto, puedan salir. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Dale, chaval, más vasos. Ya tenemos dos vasos allá, dos vasos aquí. Este chaval tiene tres vasos. Ya le vamos a hacer entrega. Vamos a hacer entrega del primer lugar. Cuarto meso, paso. La niña del primer lugar, por supuesto. Ana Alejandra Espino Gambi. ¿Vos sos del barrio 19 de julio? Sí. ¿Y cómo te sentís en este concurso? Digo, aquí en esta playa, San Juan del Sur, niña. Bien. Ahorita, en estos precisos momentos, que le vamos a hacer entrega de todos los premios de nuestros patrocinadores. Y aquí le vamos a hacer entrega de una caja con todos los productos de Mataderos El Cacique. Excelente. Para que, por supuesto, disfrute con un riquísimo asado. A ver si nos dan espacio, por favor. También le vamos a hacer entrega de este bolso de Florestal. A ver, Antenor, ¿qué más? Le voy a hacer entrega de un hermoso bolso de San Luis. Así es, pero también le vamos a hacer entrega de un certificado de Unioxa, porque recordad que la salud visual es muy importante. Le tengo un certificado de la Casa de Alimentos, un certificado. Esto queda en Indirima, Zaya. Como está cerca de Managua, ahí te das tu vueltecita. Toma el certificado. Va a cargar en el primer lugar. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Por supuesto que sí. Ahí viene, viene otro premio. Le vamos a hacer entrega de estos productos de Fallon by Jocelyn Bayer, para que ella se cuide ese cabello. Por supuesto, por supuesto, pero ¿qué más le vas a hacer entrega, Antenor? Le tengo un bolso de la Sirena Pica Pica. Vamos a hacerle entrega. Vamos a ver el segundo lugar. ¿Quién fue el segundo lugar? 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 ¿Qué es el caballero? Es el caballero. Espera acá, chavalo. Entonces le vamos a hacer entrega. A este chavalo le vamos a hacer entrega de... A ver, Antenor, pero le vamos a hacer entrega de la caja de mataderos, el cacique. Chavalo, espérate. Ajá. Entonces aquí tiene también... Sí, matadero el cacique. Va a hacer esto, lo va a hacer. Bueno, le vamos a hacer entrega del certificado de la Casa de Alimentos. Aquí le hacemos entrega a él. A ver, es el certificado. Y tenemos también un producto de florestal para que vaya a disfrutar. Y también tenés más productos. Le vamos a hacer entrega de esta riquísima leche, por supuesto. Estimo. Porque de seguro le debe encantar la leche. Yo le voy a dar un bolso de San Luis para que lleve toda su ropa. Mejor eso, mamá. Aquí le hacemos entrega. Ahí está. A ver, aquí le hacemos entrega a él. Tome, 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 agárrelo, tome. Déjame, chaval, un trajito. Hombre, agarra esto. Ahí está. Entonces igual le vamos a hacer entrega de lo que es... Espera, no te vayas. Por supuesto, productos de mataderos, el cacique. De mataderos, el cacique. Ah, es que tenés la lechita en tus manos. A vos te encanta la lechita, ¿verdad? A vos te encanta la leche, sí. Y vamos a hacer entrega también de un bolso de florestal. Le haremos entrega de productos de comercial ORED que son 100% nicaragüenses. Y para que no bote la basura... ¿Qué le van a hacer entrega? O publicidad. ¿Qué dice Plan Playa? O publicidad. Que dice Plan Playa con crónica TN8. Para que no bote la basura. También le vamos a hacer entrega de productos de Fallon by Jocelyn Valle para que ella pueda cuidarse, por supuesto, ese cabello. Ahí está. Vaya a ponerse bella. Entonces, Antenor, vamos a hacer pasar a los tres ganadores. De esta manera, esta gira veranera del Plan Playa con crónica TN8 en esta paradisiaca y hermosa batalla de San Juan del Sur, Antenor. Toma tu leche, hombre, que está reclamando. ¿Quiere un bolso también? Toma, te voy a dar ese bolso para que no bote la basura. ¿Cuántos bolsos más hay? Pues vamos a dar la nuca. Entonces, Antenor, de esta manera nosotros despedimos, por supuesto, era esa gira veranera. Aquí damos por concluida en esta hermosa playa. Según todo, el son. Por supuesto que sí, sin duda alguna, que nosotros estuvimos disfrutando de los diferentes balnearios con que cuenta nuestro país. Por supuesto que sí, que nos vamos a ir a tener que disfrutar con los tres ganadores, Antenor. ¿Vas a andar de bikini, sí, ahí? Vamos a pensarla. ¿Qué decimos? Vamos, yo creo que sí. Vamos a andar aquí como Dios nos trajo al mundo. Con broma, hombre. Aquí estamos entonces despidiéndonos, Alison. Por supuesto que sí, de esta gira veranera del Plan Playa con crónica TN8, espéranos en tu balneario favorito, porque llegamos con los juegos más divertidos que te harán ganar muchos premios. Plan Playa con crónica TN8. La gira veranera que sí te premia. Plan Playa con crónica TN8 patrocina. Esquimo, cada día es especial. La sirena, del mar a tu paladar. La sirena nos encanta.